Con un dólar estancado surge la pregunta, ¿conviene seguir comprando o es mejor el plazo fijo? Hoy vamos a ver cuál de las dos opciones es la mejor y al final te voy a dar una de las mejores alternativas que supera con creces a estas dos. Es una opción que pocos tienen en cuenta. Déjame en la caja de comentarios cuál crees vos que es la mejor opción, el plazo fijo o el dólar. Te leo en la caja de comentarios. Si compraste dólares hace un año aproximadamente, digamos que tuviste suerte si lograste comprar dólares a menos de 1.200 pesos. Si bien el dólar estaba en torno a los 1.000 en todas las webs, en la calle o en el mundo cripto, realmente poco podías conseguir a ese precio debido a la alta volatilidad del mercado. Ya a principios de 2024 se disparó y llegó a unos 1.250 promedio. Hago números redondos para hacer el análisis mucho más fácil. Y tengo malas noticias y es que hoy por hoy el dólar se mantiene todavía en 1.150, 1.250 aproximadamente. Es decir, la variación de los últimos 10 a 12 meses fue prácticamente nula. Obviamente, si lograste comprar antes de la disparada en torno a 1.000, pudiste hacer un 20% en el mejor de los casos. Pero la realidad es que la mayoría de las personas compraron a valores muy superiores en el último periodo. Incluso algunos compraron a 1.400. Déjame en la caja de comentarios si vos fuiste uno de los desafortunados en comprar hace un año aproximadamente a 1.300, 1.400, antes de que el dólar comenzara a bajar. En otras palabras, en el último tiempo el dólar se ha mantenido en torno a los 1.200. Si tuviste suerte y compraste a 900 o a 1.000, hiciste una pequeña diferencia. Y si compraste a 1.300, 1.400, lamentablemente hoy por hoy estás perdiendo dinero. Pero yendo a lo que la mayoría pudo comprar este último tiempo, prácticamente no hubo cambios o fueron cambios mínimos. Es decir, la gran mayoría compró entre 1.100 y 1.200 y hoy se mantiene en torno a los 1.200. Ahora la pregunta es, ¿se va a mantener así de cara al futuro? Sin ser esto una asesoría financiera ni nada por el estilo, es solamente mi mera opinión. Pienso que hoy por hoy se va a mantener entre 1.150 y 1.350 por los próximos tres meses. Dejame en la caja de comentarios, ¿qué es lo que opinas vos? ¿A qué valor ves el dólar en los próximos tres meses? Para mí, entre 1.150 y 1.350 es un valor bastante estable para los próximos tres meses, si es que no ocurre nada extraordinario. Si miramos las expectativas del mercado, vemos que para los próximos tres meses, digamos enero 2025, prevé un dólar oficial de 1.051. Esto nos dice que tampoco va a haber grandes saltos desde este otro lado, haciendo posible una estabilización para los próximos tres meses. Obviamente nadie tiene la bola de cristal y nadie puede saber exactamente cuál va a ser el valor del dólar de cara al futuro, porque lógicamente es variable. Pero a mí en lo particular me gusta tener valores estimados claros para poder hacer buenas proyecciones, aunque tenga que ir ajustando estas proyecciones mes a mes. Pero bueno, me gusta tener un valor que yo pueda decir este es el valor que espero. Déjame en la caja de comentarios si te parece o no acertada mi estimación de entre 1.150 y 1.350 para los próximos tres meses. Supongamos que compramos hoy a 1.200 y sube a 1.350. Eso nos da una rentabilidad máxima del 12,5 por ciento por los próximos tres meses. Recordá que no está garantizado esto porque es pura especulación cambiaria. Ahora bien, ¿y el plazo fijo? Desde que se liberó el plazo fijo tenemos un montón de tasas dando vueltas. Van del 34 por ciento al 40 por ciento y las tasas que más aparecen o que más se ofrecen rondan entre el 37 y el 39 por ciento. Tomemos como referencia la del Banco Nación que es del 39 por ciento. Esto nos estaría dando una tasa mensual del 3,25 por ciento. Teniendo en cuenta el efecto del interés compuesto, esto nos daría un 10 por ciento de rentabilidad para los próximos tres meses. Tengamos en cuenta que el plazo fijo garantiza esta tasa hoy, por lo que estamos seguros que vamos a obtener esto. Aunque en cada renovación mensual puede que cambie la tasa, por lo que en la renovación puede variar. Suponiendo que tenemos un 10 por ciento de rentabilidad, resulta una opción muy interesante a tener en cuenta, al menos a simple vista. Déjame en la caja de comentarios si vos estás o no haciendo un plazo fijo. ¿Cuál es mejor entonces? ¿El plazo fijo o el dólar? Resumiendo, tenemos para los próximos tres meses una variación especulativa del dólar del 12,5 por ciento y una rentabilidad estimada del plazo fijo de un 10 por ciento. Pareciera que ganó en términos de tasa la variación del dólar, pero realmente están parejos porque la volatilidad del dólar hace que no puedas obtener exactamente esa tasa. Así que, resumidamente, con la información que tenemos hoy, podemos decir que prácticamente no hay diferencia de acá a tres meses. Comprar dólares o hacer un plazo fijo es lo mismo en términos especulativos. Ahora bien, la rentabilidad del dólar no está asegurada y la del plazo fijo sí. Por tal motivo, la única renta segura, entre comillas, es la del plazo fijo, haciendo que sea la mejor opción en estos términos en específico. Ahora bien, ¿hay algo mejor que el plazo fijo o que el dólar? Sí, las billeteras virtuales. Hoy por hoy, las billeteras virtuales están pagando tasas que superan el 40 por ciento efectiva. Algo realmente espectacular, con disponibilidad del dinero y pago diario. Es decir, son mejores, más fáciles y pagan más. En otras palabras, podemos usar el dinero cuando querramos y encima nos pagan por mantener saldos en la cuenta. Sin lugar a dudas, la mejor opción hoy. En promedio, a tres meses nos pagan entre un 11,7 por ciento y un 15,02 por ciento, dependiendo la app y el sistema que elijamos. ¿Cuánto nos están pagando las billeteras virtuales? Las tres mejores opciones que tenemos disponibles hoy son. Número tres, PREX. Tasa nominal, un 38,41 por ciento. Tasa efectiva, un 46,80 por ciento. Número dos, ¡Vualá! Acá tenemos la tasa regular, que nos paga de nominal 37,72 por ciento y efectiva 44,97. Y la tasa especial, si superamos los 10,000 pesos de saldo, donde nos pagan una nominal del 45 por ciento y una efectiva del 56,78 por ciento. Y en el puesto número uno tenemos a Naranja X, que en la tasa de pago diario tenemos una tasa nominal del 42 por ciento y una tasa efectiva del 52,15. En el pago cada 7 días, una tasa nominal del 45 y una tasa efectiva del 56,52. En el pago cada 14 días, una nominal del 46, una efectiva del 57,24. Y en el pago cada 28 días, una nominal del 48 y una tasa efectiva del 60,10. ¿Qué es mejor entonces? ¿El plazo fijo, los dólares o las billeteras? Resumamos lo que tenemos para los próximos tres meses. Variación especulativa del dólar, 12,5 por ciento. Rentabilidad estimada del plazo fijo, un 10 por ciento. Rentabilidad estimada de las billeteras, entre un 11,7 por ciento y un 15,02 por ciento. Particularmente, me gustan hoy las billeteras remuneradas. No solo porque pagan mejores tasas, sino porque nos permiten tener disponible nuestro dinero en cualquier momento. Si pasa algo a nivel país, podemos tomar acción de inmediato. Déjame en la caja de comentarios cuál pensás vos que es la mejor opción hoy para los próximos tres meses para un perfil lógicamente muy conservador y principiante. ¿Qué pensás? ¿Las cuentas remuneradas? ¿El plazo fijo? ¿O los dólares? Te leo en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!